Como segundo honor, a la hermana Dinsa Bonilla. Como tercer honor, Luis Manuel Gómez. Como tercer honor, tenemos el primer honor, Héctor Muñoz. ¡Cabezo! ¡Gloria a Jesús! Ahora le voy a pedir al director de Brooklyn Anexo, Reverendo Martínez, que pase por aquí y sea él la que entrega a tu primer honor, Pablo Giovanni Tic. ¡Gloria a Jesús! 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 También tenemos la directora de Road Dying. Pase por aquí a hacer entrega a mi hermana Ana. Así me entrega a Darwin Sosa. Y le voy a pedir también a la directora de Union Day. Ok, vamos a Brooklyn, el director de Brooklyn, el hermano Pagán, a reconocer a Darwin Sosa. También tenemos otros, otros directorios de Union Day, Héctor Loarco. Y tenemos de Cristo Pensilvania, Imer Fuentes y Wilfredo Zabatero. Hasta aquí el reconocimiento de los honores que Dios le bendiga. Dios les bendiga, ¿qué tal tarde? ¿Vamos a estar gozando? Amén. Dios les bendiga la parte bien especial de este servicio. Y es que vamos a darles amigos de lo que Dios nos da a nosotros. Es el momento.